¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos y amigas en todo el país. Aquí como siempre presentándoles a ustedes su espacio preferido y preferido para mí también, la escuelita. Pero lo que me pregunto esta noche, ¿qué se hicieron todos? ¿Se fue Natalia? ¿Se fue Luzania? ¿Se fueron los camarógrafos? ¿Se fueron todos? ¿Se dejaron al profe aquí solo? Vean ustedes, pero con muchísimo gusto. Vamos a presentarles la escuelita como siempre. Pero vamos a hacer un experimento esta noche. Las preguntas que tenemos para responder van a estar a cargo de los niños. Sí, señores, los niños van a responder esta noche. Y vamos a hacer la primera, la primera pregunta de la noche que tiene que ver con la aviación. Tenemos a Omar preparado para respondernos. La pregunta dice así, ¿cada cuánto se le cambian las llantas a un avión? ¿Qué es lo prudente hacer en estos casos cuando ya vemos que hay desgaste en las llantas? A ver, Omar, a ver si tiene la respuesta usted para esta primera pregunta de la noche. En los aviones comerciales las llantas se cambian cada 400 aterrizajes. Y para estar más seguros de que no haya un desgaste excesivo, se les ponen unas marcas que se revisan periódicamente. Estas son las llantas del avión y no están rellenas con aire normal, sino con nitrógeno para evitar incendios. Porque las llantas del avión se pueden calentar más que agua hirviendo en menos de tres segundos. Muy bien, muy bien, Omar, sí. Correcta la respuesta y también podemos agregarle que también en la aviación existe el reencauche de los neumáticos. Se les puede hacer por lo menos una sola vez, eso sí, el reencauche de las llantas de los aviones. Pero le agradezco mucho, muy acertada su respuesta, ya aprendimos un poquito todos de aviación. Pero vamos a continuar con el tema porque también tenemos a Matías y Maripaz que van a participar con la siguiente pregunta y respuesta. Sería la siguiente. ¿Cuánto combustible puede llevar un avión y qué recorrido puede hacer con este combustible? A ver, Matías, a ver, Maripaz. La cantidad que tiene un avión depende de su tamaño. Como un avión bien grande, como de 400 pasajeros, puede llegar a tener 200 mil litros. El avión mediano de 100 pasajeros ocupa 25 mil litros. Muy bien, muy bien la respuesta, me gusta mucho ese dato que me han ofrecido ustedes muchachos, muchas gracias por eso. Y vean qué bonito nos está saliendo este experimento, ¿verdad? Cómo la televisión nos permite estar conectados y aprender todos a través de estas preguntas y estas respuestas. Y ahora que hablamos de televisión podemos pasar a ese tema, ¿qué les parece? Tenemos a Alejandro y a Maripaz que nos van a responder la siguiente pregunta. También está muy interesante y se la voy a complicar porque yo sé que está un poquito difícil. Quisiera saber cuándo llegó la televisión a color a este país. Aproximadamente en qué año. A ver, los escucho muchachos. ¿Cómo estás Maripaz? Muy bien, ¿y tú? Bien, por dicha Maripaz. Esta es la respuesta a lo que dijo Giovanni. La historia dice que la primera persona en hacer una transmisión de televisión fue un ingeniero inglés en 1924. Pero fue hasta un año después que se hizo la primera demostración en público. A Costa Rica llegó el mundo a la televisión hasta 1960 y en 1969 Canal 11 fue la primera televisora que llegó a color a todo Centroamérica. Sí, señores, muy bien muchachos, excelente respuesta. Este tema de la televisión nos hace recordar aquellos tiempos en que apenas llegaba la televisión a Costa Rica, a finales de los años 50 y cuando la gente pagaba alguna moneda en una casa vecina para ir a ver televisión porque no todos tenían. Así que muy bonito el tema y muy buena la respuesta también. Gracias por ver el video.